El conductor que atropelló a los niños, vinculado a Tizimín, queremos que esa persona pague, que se haga justicia, porque ni con todo el dinero del mundo nos devolverán a mi hermano, dijo Guadalupe Sembalam, hermana de Saulo. El niño que falleció al ser atropellado el martes pasado. La joven informó que su mamá, Reina Sem, estuvo ayer todo el día en Valladolid donde procesaron a Eduard Heredia Reyes y que permanecerían ahí hasta que se dicte una sentencia. Incluso dijo que le pidió a su madre que esté pendiente del proceso para que no saliera libre el responsable de la muerte de su hermano. Ni con su dinero nos quitarán el dolor que tenemos guardado por la muerte de Saulito. Pedimos que se haga justicia y que esa persona pague con cárcel el habernos arrebatado a un ser querido. Era el más pequeño de la familia expresa Guadalupe Sem. La joven señala que su sobrino Ricardo Giovanni Rosado Sem está en terapia intensiva con traumatismo cráneo encefálico. Su hermanito Víctor David sigue delicado de salud, mientras que Josmar Cupul ya fue dado de alta del Hospital San Carlos. Señala que ahora requerirán de una silla de ruedas y muletas, y aún no saben cuánto les cobrará la clínica en Mérida por los gastos de los dos menores. Dijo que está muy agradecida con tanta gente que se unió para apoyar y aclaró que la intención no es derrochar el dinero, como se dice en las redes sociales, sino para ayudar en los gastos médicos y pasajes por los niños hospitalizados. Señala que gente de otros municipios y hasta de otros estados se han comunicado con la familia para ayudar y ofrecer su aportación. Nunca nos imaginamos que mucha gente se uniera a esta noble causa que es dolorosa, agregó. Guadalupe Sem señala que seguirán el proceso legal hasta donde tenga que llegar para que el responsable pague. Ayer, a través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado informó que formuló la imputación heredia a Reyes por los delitos de homicidio y lesiones, ambos cometidos por culpa, en la audiencia celebrada en el Juzgado Primero de Control del Quinto. Distrito Judicial, con sede en Valladolid, se decretó de legal la detención. La Fiscalía formuló la imputación de los delitos y solicitó la medida cautelar de prisión, misma que otorgó el juez de control por todo el tiempo que dure el proceso. La autoridad judicial decretó el auto de vinculación a proceso y otorgó un plazo de dos meses para la investigación complementaria. Wendy Ukan Chan ¡Gracias por ver el video!